muy buenas familia bienvenidos a una nueva edición del podcast músculo mental y qué mejor invitado que un experto en la materia no solamente de la hipertrofia física sino también de la hipertrofia mental uno de los que tengo el privilegio de llamar de mis pocos entrenadores y un maravilloso experto como digo en ese tema en relacionar la importancia de lo físico de alcanzar la grandeza física a través del coaching y entrenamiento mental el único e incomparable con sergio dufort bienvenido hermano y bueno esto más que va a ser una entrevista pues va a ser una charlante colega de las muchas que tenemos como digo pues ha sido mi coach sido mi mentor y bueno pues eso yo sí te considero esa persona que me ha guiado que me ha dado luz en muchos momentos y pues eso pongámosle el nombre que queramos y por encima de todo eso pues esa relación de profundo cariño respeto llamémoslo amistad el mandado como queramos así que nada tenemos el quiero ser capaz de tener el arte y poder sacar toda la grandeza que tiene sergio porque es una persona con una vida interna con una experiencia vital que siento que puede ser muy interesante yo además tengo curiosidad de saber tocar estos temas y descubrir un poquito más de lo que le conozco para vosotros porque como sabéis el objetivo de este programa es que ampliéis vuestras vuestro conocimiento vuestra perspectiva de vida y no que os convenzco comenzamos de nada de una forma de pensar sino que ampliéis vuestra forma de pensar y penséis por vosotros mismos qué buena falta de la serie bueno todos te conocen por sergio como dice un buen amigo picodoro por el patrón patrón la gente pues conoce mucho el sergio dufort actual de esa faceta de comunicador de competidor entrenador pero yo creo que para comprender la hora de una persona en el momento vital de una persona sí que es necesario aunque soy una persona como tú que creo que hay que poner mucha conciencia en estar cada vez más presente y vivir en el momento presente para conocerte realmente quizás hay que echar un poquito la vista atrás muy atrás a tu niñez a tu infancia a tus inicios en el culturismo entonces comencemos un poquito por el principio sergio cómo era sergio de niños cuéntanos un poquito era un niño era un niño re viejo no era un niño con inquietudes de jugar al balón color de más o sea yo por ejemplo iba siempre con mis padres mi hijo es un poco parecido iba yo siempre ya una bolsa llena de libros para leerlos cuando iba a algún sitio sí que es cierto que el deporte siempre me ha gustado siempre deportes individuales nunca me gustó el mejor equipo soy el baloncesto un tiempo y era un niño raro tenía muchas inquietudes diferentes atípicas a mi edad luego en el tiempo aprendí que entendí que era debido a que no soy neurotípico vale que tengo tdh y pues se me desarrolla de esa forma leía filosofía con 12 14 años era un recuerdo cuando ya empecé al instituto cuando hacía bellas y los otros a mejor se iban a un bar o un parque yo hacía bellas para irme a la biblioteca aprendí a hablar inglés solo era bastante autodidacta era un niño muy diferente lo pasé muy mal sufrí un tiempo sufrí bullying porque eso porque no me integraba no me costaba mucho integrarme con las inquietudes de los niños siempre iba muy muy a mi rollo un niño muy diferente pues mira justamente que salga de ese tema como si vivía el tdh en aquella época yo creo que ni te diagnosticaron y no a mí no me diagnosticaron yo a mí realmente yo yo mis problemas de conducta que tenía luego a posteriori comenzaron ahí yo por ejemplo y lo hablo incluso con mi psiquiatra o incluso con los terapeutas de mi hijo y se quedaban asombrados yo por ejemplo como en un niño que yo sacamos una nota sin estudiar porque no me costaba memorizar o tengo memoria casi fotográfica la gente que sabe lo que mejor de ir de culto y como sabéis que te digo me sé mejor tu resultado de los campeonatos que tú mismo y bueno pues eso lo aplicaba a mí a desarrollarme académicamente pero tenía muchos problemas de disciplina siempre tengo problemas con la autoridad y se enraizaron ahí en esa época porque yo por ejemplo recuerdo que cuando yo tenía octavo octavo para los que soy más jovencillos sería lo que sería ahora segundo de la eso me pusieron la mesa en el pasillo de parvulitos es decir con los niños que tenía 14 años y pusieron con los niños de la edad de mi hijo de 4 o 5 años y fue donde me saqué el grado de escolar porque tenía muchos problemas de conducta y demás entonces eso me marcó marcó a posteriori claro no sabían abordarme era un niño que no quería ir a psicólogos mis padres lo pasaron muy mal no sabía enfrentarse era un niño revoltoso lo que son si era un niño revoltoso no era un niño cabrón pero si era un niño revoltoso entonces era muy complicado en esa época atajar problemas de conducta como el mío hablamos de la educación los años 90 para que la gente conozca y podamos quizás ayudar a padres que a lo mejor han detectado este problema cuáles son un poco las 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 banderas de atención que pueden que podamos ver en un niño con tdh hay lo que ya se llaman estereotipias no sea yo por ejemplo era muy inquieto me pasa hoy que no sé estar quieto estoy sentado yo estoy muy de una pierna problemas de atención problemas de coger una actividad y te despistas divagas te cuesta sobre todo mucho mantener la atención vale inicias muchas actividades pero las terminas cuesta 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 bastante luego patrones pues se te olvidan las cosas donde deja las cosas en su sitio donde deja las cosas bueno no es algo grave ni ese verbo es un trastorno más pero claro que que incomoda la incomoda a la persona que lo que lo padece ni en el colegio sentiste en algún momento algún momento de comprensión o entendimiento nunca 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 pero ni en el colegio está muy mucho más mayor o sea realmente no hasta la edad adulta no yo no sé quizás si tiene algún una nomenclatura o hay alguna enfermedad que pueda encajar en eso pero yo mi experiencia un poco vital que yo de niño lo que no sabía manejar era el la atención si es que también son síntomas es que se puede manifestar por muchos son al ser trastornos luego pueden pueden convivir con otras con determinadas patologías yo me caso convivo con la depresión casi crónica vale entonces sí que hay cosas que aparte de por ejemplo un tdh o un tea que lo que tiene mi hijo pues hace que convivas con otra con lo que sí ya sería en patología puesto es una condición no es un no es por sí mismo una enfermedad entonces a mí por ejemplo me costaba sobre todo mucho adaptarse adaptarme controlarme mis estadios de furia contra la agresividad también me costaba tener mucho sino de alerta mucho sino de alerta yo por la condición que tiene tu niño yo por ejemplo lo que tendría siempre cuando vivía situaciones de estrés era la autolesión soy un acuerdo de marrán cal pelo me moría a mí eso me pasa también yo me cogía el pelo y me lo iba a poner con calvas y yo lo que claro la respuesta que me encontraba por el entorno que quizás pues porque no sabía gestionarlo que la propia que hace gilipollas que está haciendo eso por ejemplo lo que pasa con mis padres no tienen las herramientas yo por ejemplo hoy en día con mi hijo si te las tengo él tiene tea yo no sé si tengo algún si tengo tea estoy estoy están determinando lo estoy en ello pero por ejemplo es diferente claro los profesores diferentes a una día sobre todo con el te cuesta mucho que sepan tratarlo o sepan conducir a estos nenes vale pero mis padres tienen las herramientas que tenían aparte en nuestra época la información del profesor era como si bajaba a dios y se la daba a tus padres o sea si el profesor decía que era un cabrón el siguiente paso era que tu padre te calzaba una hostia es que eso era automático a mí me pasa si me castigaban en el cole sabía que luego mi padre me iba a poner fino filipino que no estoy diciendo que haya sido un niño maltratado pero que era en esa época totalmente yo creo que hay que contextualizar un poco las cosas y yo por ejemplo el momento bien en castellara sergio es que entiendo que lo hicieron lo mejor que pudieron si no yo estoy vamos yo por ejemplo yo con mi padre ahora vengo que está un viaje los dos solos y me apetecía dármelo yo con mi padre es la mi figura paterna vamos para mí es la persona que más admiro en el mundo de mi padre totalmente entonces con las herramientas que tuvieron claro teniendo en cuenta que yo aparte del tdh si un niño bastante cabrón vale tenía tenía muchas tenía muchas puertas abiertas no pues entiendo que ellos lo hicieron como buenamente pudieron yo por ejemplo me reconcilió plenamente con mi padre porque en en mi edad de adulta entendí que eran un niño huérfano con nacido en la posguerra pues con las herramientas que tenía claro es que tú ten en cuenta que nuestra generación o sea mi padre mi padre en concreto se le murieron tres hermanos de hambre con los niños de la posguerra o sea no es ya nuestros hijos están en otro episodio o sea nosotros somos los herederos de los niños de la posguerra entonces mi padre yo el otro día hablaba con un amigo una tía mía se murió y ya no fue la posguerra fue los años 60 porque tenía una rozadura en un pie se la cangre no tenían forma de tratarla no tenían medio en mi familia entonces claro esa generación en la que nos ha educado nosotros yo siempre digo lo mismo yo no voy a ser el hombre que o sea yo no voy a ser nunca el hombre que ha sido capaz de ser mi padre con los medios que tenía teniendo los medios que tengo yo pues yo me miro a mí con 42 tacos y yo me acuerdo a mi padre con 42 tacos y yo madre mía es que mi madre juega en otra puta liga yo me veo todavía intentando combinar ropa y una jordan y peleando en el instagram mi padre no estaría en eso a mí pero yo tengo la imagen de mi padre con 42 años y era la de un señor no la de no la de un tío como yo que sé ni hacerse mayor era muy diferente totalmente bueno los tiempos cambian y las circunstancias vitales de cada momento de vida sí pero pero no hay que mirarlo con juicio es como o sea yo por ejemplo lo veo por ejemplo en nuestro nuestro ámbito en el culturismo lo veo mucho cuando los de nuestra edad se dirigen con con cierta autoridad moral hacia los de ahora entendiendo que simplemente son épocas diferentes y que yo nací ahora y ahora hay redes sociales no me culpes a mí porque hay redes sociales culpa a zuckerberg totalmente es un apartado que luego creo que que veamos pero coincido contigo plenamente en que en que además si algo tenemos que hacer las generaciones más más mayores es proponer abrir el camino de qué sirve la crítica pues no hay que entender su momento de vida y luego también se nos olvida tíos a él nuestra generación tenemos otra clase de pedrada pero teníamos es como cuando se habla de culturismo de los noventa es como cuando te acuerdas de una de una desnovia y te acuerdas de lo bueno pero claro 20 años después ya no te acuerdas de lo tóxica que era porque no dormía es un poco lo mismo cuando habla de otros tiempos de acuerdas de lo bueno eso tú no lo has vivido en tu infancia tuviste una vez sé que más adelante lo estuviste pensaba en tus suicidios no 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 lo estuve un tiempo después pero muy muy avanzado varias veces sé que la gente sabe que tuve un episodio porque me lo he contado yo pero varias veces a lo largo de mi vida los tuve la infancia no fue un niño feliz yo estaba mi puto rollo yo era un niño que estaba mi rollo y a mí me daba igual todo pero completamente yo sí que lo estuve muy temprano yo de chavalito no porque yo era un niño nunca tuve complejo porque ahora sí o sea yo entré al instituto cuando entré al instituto creo que es a 47 kilos y es que me daba exactamente igual siempre he sido un niño muy muy seguro de mí más tarde fíjate inseguridad me crece me salieron luego normalmente sabes que la gente hace culturismo porque tienen inseguridades yo las primeras inseguridades las experiencias cuando subí al escenario pero yo llegué al culturismo bueno ya el culturismo de forma muy traumática pero pero no no tuve ni complejos yo esperaba ser un tío muy feliz en una infancia súper feliz porque la que me han dado mis padres cuánto crees que ha afectado a un positivo en la práctica del deporte en esa condición en el tdh te ha ido a focalizarte hombre ten en cuenta que cuando el tdh implica es un déficit de atención a mí me cuesta mucho hacer culturismo o sea lo que para un tío es sencillo hacer seis comidas o hacer una rutina que tú por ejemplo que eres un tío muy disciplinado que eres un ejemplo disciplina y a ti te cuesta siendo disciplina pues imagínate a mí que mi cabeza continuamente está diciendo ahora ahora lo hago ahora lo hago entonces me ha venido bien para ser un poco más ordenado pero claro el culturismo es que confronta con un tdh porque el culturismo es pum 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 y el tdh bueno ahora lo hago me voy a quedar aquí bueno tal y cojo el móvil o te despistas con una con cualquier cosa sabes a mí lo que se me ha pasado con el culturismo yo soy una persona que me cuesta mucho la disciplina cuando no creo en la persona que me está marcando el patrón eso también ha pasado a mí tío yo si tengo un buen general y creo en mi general que es un soldado tío o sea que va a la muerte me pasaba en el colegio que no creía o no me daba confianza exacto tío entonces era un rebelde no era lo más caótico del mundo pero cuando yo creo en mi general voy a muerte y eso en el culturismo me ha pasado cuando yo creía en mi general tío o sea todo fluía no pasa contigo pero cuando pero a mí me pasaba en el colegio porque sabes porque porque yo no creo la jerarquía claro liderazgos entonces yo en el colegio decía por ejemplo yo veía un tío porque tú sabes nosotros hemos vivido que en el colegio el profesor te estuviera aplicando y fumando tú estabas a clase y tu profesor te estaba aplicando y yo estaba fumando un piti entonces podía no sabes y yo le miré y decía el profe de gimnasia fumándose un piti yo esto lo he vivido y decía pero pero que me va a contar este señor a mí o sea que me puede inculcar a mí un tío así no hablo de los físicos sino por lo que me transmitía y luego en el culturismo me pasó que me costó mucho encontrar preparado me encontraba mucho preparado yo tengo una relación con todos pero no conseguía relajarme hasta que no conocía a miguel y fue por miel que tú lo has tenido también con preparado porque hemos compartido todos los preparadores mi el tío supo llevarme sin imponerme guiándome diciendo no sergio yo creo que esto no tienes que hacer esto si no yo creo que es total entonces supo torearme muy bien y fue fueron siete años con miguel y fue por eso porque precisamente yo confiaba en su liderazgo entendía que él tenía suficiente autoridad moral como para guiarme no imponiéndome y yo siempre funcionó muy bien así yo creo que mi ángel ha dejado un impronta imborrable en ambos y creo que el grandioso don que tenía mi ángel era eso la capacidad de observar de empatizar con la persona y saber cuál es el sistema que mejor le cuadraba a mí fue lo que me pasó con mi ángel que como no me imponía yo iba solo y acababa yendo por donde él quería que fuera sin yo darme cuenta pensando que yo era el que tomaba la decisión yo iba haciendo su camino ¿cómo llega el culturismo a tu vida sergio? pues a ver yo el culturismo fíjate nunca he hablado exactamente cómo fue vale yo siempre he contado que bueno yo hacía judo y yo hacía judo bueno pues yo competía en una liga por pesos vale yo nunca yo yo no era muy buen judoka puede ser un poco asmático me ahogaba no 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 gestionaba muy bien el timing del combate bueno pues había cometíamos en una categoría por por pesos vale que pasó que el chico que iba en el peso siguiente vale que creo que era menos de 66 menos de 60 yo cometía en menos de 60 y había un chico que cometía en menos de 66 ese se lesionó y entonces dijeron bueno pues te tienes que subir tú de peso porque la otra había otra posibilidad de otro chico que cambiara de peso algo así pasó pero como era más malo dijeron tío pues ya que tú eres el paquete pues te cambias y te sale de tu categoría y ahí yo empecé a hacer pesas vale eso fue cuando yo empecé a hacer pesas que es lo que siempre he contado pero mi relación hacia el culturismo es decir yo estuve ya era segundo dan de judo yo estaba muy metido en el judo no era bueno pero tenía mucha pasión y así comencé a hacer pesas porque trabajaba en un gimnasio dando clases a las nenes y tal y dije venga va pues me pongo a hacer pesas no me gustaba resulta muy aburrido y aparte en esa época tú sabes que artes marciales y pesas están como muy como muy regañados yo ahí en ese tiempo que la parte que creo que no lo contó nunca yo tenía mi novia pues mi novia de chavalito cuando tienes pues yo tenía 19 20 años y ella bueno pues estaba embarazada está embarazada seis meses ella tenía leucemia y ella falleció entonces a mí el mundo tío se me dinamitó a 20 años eso fue para mí un palo en la vida brutal no y tío me enfadé con el mundo o sea directamente me enfadé con el mundo dejé el judo dejé el instituto y me encerré en mi casa no salía para nada pero para nada me tiré un año encerrado y empecé a hacer pesas y pesas 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 pum 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 no hace otra cosa solo salía de mi casa hacer pesas porque no quería saber nada del mundo estaba enfadado con la vida tío incluso yo en esa época era bastante creyente era incluso algo religioso y mandé a la mierda la religión y todo porque no entendía no a día de hoy a día de hoy tampoco entiendo como como puede pasar algo así y así llegaba la pesa de esa forma tan traumática me refugía ahí y a los 13 meses estaba convirtiendo joder o sea como estaba encerrado en casa cuando salí mis amigos ni me reconocían de lo fuerte que me puse súper rápido en ese año más claro no hace otra cosa a nivel a un catalizador alguna algún evento a una fotografía fue algo que te dices quiero competir quiero ser culturista en ese tiempo que ya yo había dejado el judo porque porque no sé lo dejé el judo tal no fue algo dejo el judo y hago culturismo sino dejo el judo y bueno como no voy a estar todo el rato en casa pues sigo haciendo pesas porque como yo sea dando clases a los niños pero yo ya no iba a entrenar y bueno pues un día entrenando me acuerdo que había una revista tío una revista había dos revistas esto lo hemos hablado en una salió Vince Taylor y me quedé flipado porque era cuando Vince Taylor se puso el parche cuando casi pierde el ojo en el olimpia Helsinki 92 no creo que es 92 si cuando Dorian ganó y me quedé flipado dije joder el negrata este como mola tío con el parche las rayas en el pelo el UDD a ver a mi se me mola el rollo del rap y tal y claro ya hago un look tío que era como pfff sabes y dije yo quiero ser esto tío yo quiero ser esto ahí compartimos porque realmente mi o sea el momento vital que yo dije quiero ser culturista fue por culpa de mi estilo si si es que era muy llamativo tío lo mío fue en persona porque yo contaba una historia pues el gimnasio que yo iba yo rechazaba el culturismo yo lo que quería era hacer pesas para yo quería causar miedo causar miedo y que nadie más me causase temor o sea yo no hacía pesas quería ser fuerte y además quería pelear y quería ser un hijo puta el más hijo puta del mundo porque estaba hasta luego de pasar miedo y en ese gimnasio que iba que iba con esa pretensión que era más de lucha de pues el dueño me dio unas entradas para la FIBO del año noventa y seis tío o sea la llena de la Zana y yo fui me fui de paella con un colega fuimos allí como ni pude a donde iba o sea me parecía mejor plan que irme a casi literatura fuimos allí y por medafonía anunció la exhibición de un culturista que era Mr. Taylor y yo estaba allí en la feria estaba flipando era la época de los baggies de no sé qué con las camisas rosas está viendo gente más rara tío pero salió Mr. Taylor claro yo vi la rutina del robot en vivo y en directo en primera fila tío yo volví años después en directo a Mr. Taylor a mí fue tío como o sea de los momentos más impactantes más vitales fue como algo que entró en mí tío y dije guau eso quiero ser es que hoy en día tío claro como tiene la res y tal pero ser diferente antes cuando veías un culturista era como no 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 yo flipé era como hostia y esto de donde coño ha salido ya en la feria flipé fíjate que si me flipé tío que me acuerdo de nombres tío o sea estaba Fidel Solsona estaba ehm con Balcaen o sea me acuerdo de culturistas tío que sabes que me impactaron iba ahí flipando pero o sea estaba flipando pero no no fuese no fuese impacto que que sentí cuando salió salió Mr. Taylor igual también porque a mí ya me gustaba Tupac me gustaba eh Wu-Tang Clan o sea me gusta todo el rollo de hip hop claro y hubieses tú tío o sea un tío que emanaba y representaba todo eso como un robot con música de hip hop y dije tío o sea esto es la polla tío y me enamoré me impactó mucho luego al tiempo ya descubrí a Benaziza que para mí fue la hostia y Dorian y Dorian me convertía casi en un estudioso de Dorian por su filosofía sobre todo por su filosofía de mi vida a mí una cosa que me impactó también de mi estilo es que después claro cuando supe que estaba en un stand yo fui como loca verlo tío y eso jamás en la puta de nadie se me va a olvidar y es una cosa que he intentado cumplir la reja tabla todo los días de mi vida tío como culturista profesional el cariño tío si y el cómo me recibió para hacerme una puta foto que me acuerdo de alguna cámara esta de carrete que me acuerdo de más tío eh salimos de la estación de Tocha fuimos a una tienda que había abajo de fotografía y compré una cámara y un carrete pues yo dije necesito una foto con esa tío y cómo me recibió tío o sea se nos ha dado bien la puta vida tío y dije o sea marcó un patrón para mí de lo que es ser un campeón yo estuve con él en Marsella una tarde un par de horas con él y con Marcos y sí que es cierto que era un tío que tenía mucho atractivo personal era un tío muy encantador era un tío muy guapo sí una sonrisa muy expresiva y sí era un un gran embajador sí era un tío que independientemente del físico que ha sido de los mejores de los noventa para mí lo que pasa que tuvo la mala suerte que se cruzó con gente que era mejor que él sí sí pero ya para mí ha sido uno de los grandes de la historia pero luego en lo personal en la cercanía era un tío muy muy que enganchaba a mí me gustaba mucho el hombre tuve que explicaba lo que es literalmente las seis horas que estuve en el stand yo estuve así mirándole es que molaba mucho es que ya tío yo cuando le vi dije hostia tío y ahí ya dije ve yo quiero esto y bueno al poco tiempo empecé a prepararme y fui a mi primera competición nunca había visto una competición en persona en directo hasta que no competí o sea competiste la primera competición que viste fue la que competiste sí qué bueno cómo fue esa experiencia Sergio a ver tío ten en cuenta que yo era junior y competía con 63 kilos claro yo en el gimnasio me creía fuerte que te cagas y llego y además directamente fui a un campeonato nacional ese año nuevo campeonato de madrid junior pues venga el campeonato de españa bueno el olimpia junior que lo gané y y ahí estaba yo con 63 kilos yo cuando llego allí tío era el año que se debutaba Silvio estaba Paco Mula estaba Armando Alcázar con la gente con la que tú luego has competido todos ellos claro imagínate yo llego allí y luego veo y digo hostia puta yo no yo me he confundido de sitio tío esto es otra locura y gané gané y muchas veces me he preguntado qué hubiera pasado si ese día hubiera quedado mal hubiera seguido o no hubiera seguido lo que pasa que sigue siendo que cuando salí del escenario dije esto es para mí pues yo siempre me he sentido a mí si soy sincera a mí no me gusta entrenar yo no soy de estos que dicen yo no soy un no bein no bein a mí no me gusta subir al escenario por eso me cuesta tanto eh de vincularme del culturismo porque yo digamos yo solo me siento culturista cuando subo al escenario que no digo que deba de ser así ¿vale? sí pues como tú lo sientes pero yo es como yo me siento y como yo me desarrollo y es donde joder como decía Ramón González es donde más cerca de Dios me siento cuando estás en el escenario ¿no? y me enamoré del culturismo y al año siguiente a los dos años ya salí a competir y fue un año que gané todo gané todo y creo que ahí tío no supe tampoco gestionarlo y tuve un primer cuadro de depresión severo y estuve dos años prácticamente sin entrenar después salía en junior competía en junior competía en senior ganaba casi todo lo que salía o sea tenía que salir en senior porque en junior aunque esté feo decirlo me aburría competir porque seguía siendo junior y no supe gestionarlo la persona con la que trabajaba pues eran otros tiempos los mismos que estaban en nuestros padres no sabían de esa gestión que hay que hacer a veces con el deportista cuando tenemos una temporada ese soporte que hay que darle emocional o lo que sea y me sentí perdido y yo claro era un junior que ya se tenía que ir a senior pasaba de ganar todo a saber que ya no ibas a ganar nada las cosas entonces es que eran muy diferentes es que los niveles estaban muy separados unos de otros y entonces pues me perdí me perdí y luego ya volví en el 2006 y fue como tener que empezar de cero había perdido muchísimo físico pues fue como otra vez empezar de cero si a lo mejor no hubiera yo y no es ni prepotencia ni nada si yo en ese 2003 de mi etapa de junior hubiera seguido el mismo ritmo que iba yo me hubiera hecho profesional seguro seguro hubiera sido un 212 pero bueno las cosas se han ido de otra manera y luego he tenido oportunidad yo creo también de tener cerca la tarjeta pro aunque la gente no lo crea y hay alguno que comente que no por mi genética y tal pero ha habido otros momentos en los que he estado cerca de tener una tarjeta pro ¿Cuál ha sido tu mejor momento dentro del culturismo? el mejor momento del culturismo y la gente no se lo va a creer fue un campeonato en el que quedé último y ahí fue donde entendí que que una cosa son los puestos y otra cosa es el resultado es un campeonato que fue en Finlandia en el año 2016 una buena temporada mía pero ese campeonato típico campeonato tío en el que no medias como en una categoría que normalmente salen 15 o 20 salen 4 yo no lo entendía y eran 4 muy buenos ¿Vale? y quedé cuarto y fíjate y he ganado campeonatos y he tenido títulos internacionales y tal pero era un campeonato tío pues en ese campeonato fuimos con Miguel Ángel estaba David Bois, Jordi Zafra, Marty Pozzi, Alberto Balan, Carlos Beñal estaba Berenguela Eva Berenguela la fitness estaba Noelia Segura bueno estábamos todo un equipazo juntos, juntos cuatro días en un país trece, catorce amigos y hubo un momento tío era cuando los campeonatos se hacían semifinales por la mañana, finales por la tarde y tal y recuerdo, es una foto de más que he puesto varias veces, que estábamos en dos en el campeonato y estábamos todo el equipo juntos y estábamos esperando para las finales y nadie hablaba todos estábamos en un absoluto silencio, sentados y miraba alrededor y yo ya sabía que iba a quedar último que tú sabes cuando sabes que vas a quedar último y mira, y solté y dije mira, voy a quedar último, voy a quedar último y mirarme alrededor y vi que todo era como un engranaje perfecto en ese equipo que todo fluía perfectamente que cada uno sabía lo que tenía que hacer que habíamos llegado a un punto en ese grupo humano tío que con mirarnos sabíamos lo que tenía en la cabeza y sabíamos lo que necesitaba estaba Miguel Ángel con nosotros y recuerdo que me había agraído y le dije joder tío, esto es lo que he querido toda mi puta vida desde que tenía 20 años esta sensación de que todo está perfecto que ya me he soltado del puesto que voy a tener, que ya me da igual evidentemente yo voy a ganar cuando hay un campeonato pero sentí una paz interior de decir esto es lo que he estado buscando y ese ha sido el mejor ya en una competición y que es último y me dio exactamente igual luego es cierto que la temporada se arregló quedé octavo en el campeonato del mundo joder, el físico que tengo es el octavo en un campeonato del mundo y fue bastante y... volvieron los resultados incluso después gané mi primera media internacional esa misma temporada pero en ese campeonato en concreto quedé último y para mí ha sido lo mejor y luego he tenido medias en europeos como te digo, campeonatos internacionales campeonatos nacionales bueno, los campeonatos nacionales no porque ya me retiré ahí en campeonatos nacionales y... y ese fue el día mejor el 2016 Finlandia la Lea Cicap no, la Wider Cup yo para mí el mejor momento competitivo fue en el Open Iron Baby de 2008 que gané pero no fue por el sentimiento de ganar es precisamente por eso que tú dices me acompañaron con... eh... mi buen amigo Carlos y Fran Fran, Fran Spin que en aquel entonces yo lo preparaba a él, honestamente pero bueno, era una relación de hermanos y me acompañaron a... a Galicia y ganaste a Arturo sí y... es que todo... todo era perfecto, tío me estaba... me ayudó Raúl Carrasco además que a esa vez me estaba yo a la vez ayudando a mí es que hay una temporada a los dos es que además esa planificación fue... el año de 2008, Fran lo sabe fue un año muy duro para mí, muy duro para mí fui a Valencia había un proyecto que bueno, salí como el puto culo y me encontré en una ciudad que no era la mía con... muy poca gente a la que conocía y en la que Fran en esa época se portó conmigo espectacular Carlos también un bolo de una empresa de seguridad también o sea, hubo ciertas personas que realmente me salvaban el culo y esta habitación que estaba realmente o sea, con mi familia allí y yo ahí jodido y dije Jimmy, tío, ¿qué es lo que mejor se vas a hacer? competir no tenía un puto duro estaba y me preparé con una preparación irrisoria y Raúl Mellito en la parte final tío, salió todo perfecto, tío es que hay veces, tío, hay veces porque mira yo hay otro día que recuerdo mucho que fue cuando caí sus campeón de Europa que tuve la mala suerte que en mi categoría el que ganó fue el que luego ganó el absoluto yo perdí con él por un punto y luego el absoluto lo ganó sobrado y yo me acuerdo, tío, que estaba en el campeonato estaba... esto que dices, todas las comillas tendrán perfectas toda apuesta a punto va de puta madre y me acuerdo que llegó Marta yo ya hay cuatro o cinco días en Barcelona y llegó Marta con mi hijo, ¿no? y estaba de puta madre dije, ya tengo todo, tal y... y ya, bueno, llegó la hora de irnos al barato y cuando íbamos en el coche de Miguel Ángel yo no sabía quién iba a competir yo no sabía lo que me iba a encontrar si había 10, si había 20, me daba igual y me acuerdo que en el coche cuando íbamos direccionando un momento le dije a Miguel Miguel, hoy es el día, tío digo, hoy es el día digo, lo sé, tío, lo siento digo, tengo a mi mujer, tengo al niño todo va bien, estás tú, digo, hoy es el puto día y salí, tío y tuve mala suerte a veces pasa en el culturismo tú vas a tu 100% y vas con un tío que no necesita su 100% para ganarte pero yo ese día sabía que iba a salir bien no sabía quién me iba a encontrar pero sabía que iba a estar bien porque tú tienes esa sensación sí tú fíjate que es la única vez que me he pasado mi carrera de deportivo yo tenía esa sensación o sea, que... tres días antes dije... o sea... cada comida, la carga, cada... y es que... y me iba mirando... es que todo se ordena y decía... y luego aparte, cómo me he sentido arropado, tío Fran conmigo en la habitación, tío, tal y yo decía, tío, es que... me decía Fran, tío, eran por horas me decía Fran... y al final, tío, claro todo eso al final te lo subes contigo al escenario, tío y subes, tío, en un momento de plenitud, tío no de... de... de ego... no, no, no... yo estoy aquí, tío... estoy en plenitud, estoy pleno y claro, todo eso... cuando estás en ese estado, tío, lo proyectas y haces que todo el público disfrute de ese momento y viva ese momento contigo y se crea un momento mágico, tío pero eso es... luego es muy importante, tío, también cuando estás en el escenario siempre he servido a la gente con la que trabajo si tú no sientes que puedes ganar crees que un juez va a pensar que tú debes ganar es que eso no va a pasar es que eso no va a suceder claro, lo que pasa es que hay que creerlo de verdad exacto, tío yo sí que lo tuve mucho en... en mis momentos, en mis años de amateur pero luego jamás lo sentí en mi carrera profesional yo... yo eso sí lo he trabajado bien, tío pero a mí me pasó por el factor, el evento que tuve el tema médico y luego fui incapaz de... luego caí en el trastorno alimenticio y... fui incapaz... la pregunta que te voy a hacer a continuación que me avanzó un poco, tío, cuál fue mi peor momento mi peor momento fue cuando... después de todo esto me volví a preparar y el físico era espectacular, o sea, yo ni... ni daba crédito y... tres semanas antes yo en aquella época entrenaba como entrenaba porque era lo que a mí me funcionaba y como yo sentía el entrenamiento haciendo press como en cuernas con 85 kilos noté... en el hombro me arranqué el supraspinoso y partí el supraspinoso y era tres semanas antes y fue después del evento cardíaco volver, verme, decir que... o sea, sentir que ya había vuelto fue como, tío, o sea, no puedo con esto y me refugié, tío, que... habrá gente que refugie en la bebida, no sé, yo me refugié en la comida, tío yo creo que los culturistas al final tenemos un sentimiento de refugio con la comida en una dirección o en otra o en matarnos a pasar hambre o en ponernos a comer o... y aún así seguí con esa preparación que ya estaba totalmente estropeada decidí ser a competir que fue lo peor que creo que podía haber hecho pero bueno, en... fue como fue, fue como lo sentí y quizás mi sentimiento de deber de he dicho que voy a competir y acabo la partida estaba en el backstage de Inglaterra y tío, o sea, fue el peor momento que he sentido a nivel competitivo es decir, no quiero estar aquí sí, yo tengo que preguntar eso o sea, estaba en una esquina un sentimiento de ansiedad, casi de querer llorarte y dice, ¿qué coño hago aquí, tío? y fíjate, macho, que... el único confort que recibí ese día, pues estaba... estaba... estaba solo con el doctor Hernández, que me acompañó pero él estaba... obviamente estaba en... en... en el público la única persona que percibió mi estado fue San Roden, tío o sea, yo estaba en una esquina ahí, tío, o sea, además no sé si me iba a matar, tío, que estaba en un estado así un poco de pánico y el tío se me acercó, tío, y me dijo, ¿estás bien? ¿te he necesitado algo, tío? ¿cómo te encuentras? o sea, me pareció un tío de... de diez Sí, la gente hablaba muy bien de él No, no, de diez Lo más quiero sacarlo... bueno, lo sacamos ahora, ¿qué cojones, tío? Ha habido una polémica importante con... con una persona, guión, personaje, que es el señor Amorosi en el cual tú te has visto involucrado, por así decir bueno, yo creo que tú... tú como yo creo que eres un hombre de justicia y entrar en justicia, tío, yo creo que nos... algo nos revuelve y a mí lo que más me da un poco por culo hablando en plata es que... es la cobardía entonces, si tú haces un acto pues lo has hecho y pues lo defiendes o... a mí cuando haces un acto y luego... como me han escrito a mí, no, es que no he visto el vídeo entero es que lo has sacado de contexto, es que... vamos a ver, tío de qué contexto voy a sacar que salga un pavo tocando la guitarra con fallecidos detrás que hable del caso de Donald McCarvey y que literalmente digas al final se te escucha, tío, que se joda a ver, sí es cierto que bueno, que si cuando ves la secuencia entera él como matiza, pero... a mí lo que me parece es que matiza porque se hace el silencio y es que es un tema... mira, quitao el post de mi Instagram, ¿no? porque la polémica... mira, yo creo que... yo no conozco nadie, nadie de nivel yo cuando... yo separo mucho... porque no quiero hablar de nadie, prefiero hablar de nosotros, ¿sabes? entonces... yo no conozco nadie de nivel ningún culturista, yo no he conocido ningún culturista de nivel no hablamos ya de gente de redes y tal ningún culturista de nivel que banalice sobre el consumo que recomiende el consumo que diga que todo está bien, que no pasa nada no lo conozco, sinceramente no lo conozco no, no veo eso de... no, es que los culturistas... ¿que recomendáis? no, tío, no lo recomendamos lo que pasa es que yo... lo que yo intento es no ser hipócrita a mí me gustaría que hubiera un culturismo sin... sin sustancia, yo creo que a mí a todo realmente pero no lo hay y la alternativa que hay, pues... pues no es el físico que me gusta es que... con todo mi respeto, es que yo... veo muchos culturistas naturales, no digo que no... no digo que todos... que tienen un físico que podría tener un judoca georgiano que son tíos muy fuertes, pero no es... el físico que a mí me gusta como culturista ese físico, lamentablemente va acompañado de unas sustancias sustancias con las que no hay que ser hipócrita sustancias que son peligrosas lo estamos viendo ahora muchísimo sustancias que tienen efectos secundarios muy graves pero también creo que hay que informar en una dirección o en la de otra y que luego las personas tengan una decisión ¿tenemos responsabilidad los divulgadores en eso? sí, tenemos responsabilidad ¿por qué? porque cuando se habla de esto da una falsa sensación de seguridad cuando da esa información se da una falsa sensación de seguridad para los que lo perciben porque tú no sabes cómo va a recibir el mensaje alguien que está en su casa que tiene 25 años completamente de acuerdo y sí que es cierto que esa información genera falsa sensación de seguridad la información es información y el peligro que tienen esas sustancias es el mismo con ella que sin ella pero al menos con ella digamos que tú vas a tener más poder de decidir nuestra generación no sabíamos de los efectos secundarios no sabíamos te daban un legalón y a funcionar es cierto que éramos más prudentes ¿pero por qué? por esa falsa sensación de seguridad que se ha generado por el exceso de información pero bajo mi punto de vista hay que darla lo otro para mí es un debate que no da lugar yo no se me ocurre no he visto que cuando se hace una campaña contra el alcoholismo saquen a un enfermo de cirrosis que ha fallecido no veo que cuando se habla del taquismo saquen a personas con cáncer de pulmón que han muerto no lo veo porque ya es ahondar en el dolor de personas y como ya dije el otro día y no voy a dar más pábulo a esto es que ya es una cosa no de sentido común porque a veces el sentido común es el menos común de los sentidos es una cosa de respeto hacia el dolor ajeno es que ese es el foco en el que voy no entiendo para tu promulgar o promover el cultivo natural que necesidad tienes de jugar con los sentimientos y emociones por ejemplo en ese espectáculo pues salían talante de son rodén que era una persona tío padre de familia tío estás jugando con cosas tío que yo pienso que son sagradas y salía otro tío que conmigo se aportó yo he estado muy metido en el cultivo profesional yo he visto mucha gente que yo no voy a decir ir a trabajar pero admiraba flipar con sus comportamientos para mal pero otra de las personas que para mi tío o sea encomiable fue Cedric McMillan que también coincidí con él cuando me preparó entre comillas preparó el peor preparador que he tenido en mi vida Cris Aceto pero pues estando con en el equipo de Cris pues él estaba con él y conmigo tío se aportó espectacular tío entonces a mi tío sinceramente tío yo que soy un simple conocido de esa persona y de esa letra pero que le guardo ese profundo respeto y cariño pues ver su imagen ahí tío a mí me confrontó tío es que es obvio es que es de lo que se habla yo creo que el mensaje es claro hay que posicionarse contra el uso indiscriminado de sustancias hay que hablar de los peligros y mencionar los problemas que se pueden provocar hay que ser claro con esto no cabe la laxitud dicho esto lo demás es innecesario todo lo que sea causar dolor a alguien coincidimos plenamente yo lo que no entiendo es el lo que también me resulta bastante difícil de comprender tío ante un acto así yo creo que cualquier persona de desarrollada ética moral yo me levanté y me piro o sea yo sinceramente tío yo no podría ser yo por eso quitar el post porque yo es que tenía el post en mis redes y digo mira el otro día lo quité y dije mira yo es que además a mi me parece maravilloso me parece o sea que esa opción tío encomiable que a lo mejor yo si el cuando yo empecé en el culturismo yo si tenía esa opción yo si he tirado por ahí pues para mí siempre ha sido un motivo de de confrontación personal luego también contigo contigo que no va a saber ningún culturista ni un competidor de nivel serio reputado que entiende tío lo que pues lo que eso significa y un poco las necesidades que las marca la propia sociedad o sea siempre contra el mismo caso pero la puta realidad Tour de Francia año 26 con todo el melocotón este que había dicen bueno pues este es anti-doping a todo cristo vamos a acabar con el doping vale que ocurre empiezan las etapas y dicen no no esto no aguanta los pues empiezan a bajar los kilómetros de las etapas y la audiencia que hace obviamente me dijeron el siguiente año toma por culo pero vamos a ver te voy a poner el ejemplo más hipócrita que existe en Estados Unidos el anabólico todo lo que es el doping está regulado por la DEA que es lo mismo que te pillen con el anabólico que con cualquier otra droga pero el deporte profesional americano no tiene que controlar el doping a mí también lo que me ha dado tú crees que un tío un jugador de la NBA con la masa muscular que tienen que eso que juega tres partidos a la semana que entrena pues como pueden que que tienen con los kilómetros que hacen y juegan hoy el miércoles y el sábado van a van eso van a pecho descubierto no crees que la NBA sería NBA si juegan un partido a la semana o que los running backs porque bueno tú estás metido en el fútbol americano hace muchísimos años se hizo un estudio de varios running backs que tenían potencial para ser medallistas olímpicos en velocidad sí que sí tú te crees que esas masas musculares con esas velocidades con esa capacidad de potencia que hay mucha hipocresía vamos a ver a un culturista se le exige determinada masa muscular se le exige determinada condición y es la que es que a mí repito yo con todo mi respeto sí que hay culturistas naturales muy fuertes pero no es lo común y lo común es ver pues como digo físicos pues como un luchador olímpico que a mí me mola, me mola muchísimo pero que todavía no llega al estándar que yo que yo entiendo como culturista de élite pero eso sería otro debate eso sería hablar de lo deportivo y ahora estamos hablando de lo ético y de lo moral que eso es muy laxo ¿no? porque cada uno tendrá sus valores éticos y sus valores morales pero yo lo que es para mí y para Sergio Duford el pasar esa línea no lo concibo por muy noble que vaya a ser luego el discurso no, no, me parece completamente innecesario e incongruente el mensaje y luego aparte una cosa que a mí sí que me jode y me jode profundamente es que siento que los culturistas somos cabezas de turco en este tema por ejemplo, UFC la UFC ha estado 10 años haciendo el test antidoping mediante aliento me está tomando el pelo tío pero tú miras los físicos del UFC antes de la guada al exterior Berén el mismo Conor McGregor lleva años, dos años creo que es porque es el niño bonito de la UFC sin pasar los controles o sea, todos estos casos tío yo entiendo que quizás el culturismo lo digas encima entonces como es algo tan visual pues la gente enseguida se llena cuando pero mira los físicos que además hay muchos muchos memes esos de la UFC antes de la usada y después de la usada no tienen nada que ver Víctor Belfort le llamaba Víctor Belfort TRT sí, y luego por ejemplo también, bueno, ahora quizás hoy en día pues por ejemplo Gordon Ryan, ¿sabes quién es? sí, lo ha admitido pues el tío había lo ha admitido mi deporte, eso está permitido y en el grappling pues yo uso estas dos tantas entonces yo creo que es, joder llevamos demasiados años ya con la lacra de ser como los únicos deportistas sucios pero quizás porque sea más visible yo por ejemplo que he tenido contacto yo las sustancias las conocí en tiempos del CAR en la Joaquín Blume y que ya había deportistas de otras disciplinas que yo sabía que las usaban y quizás porque en el culturismo soy más visual pero yo por ejemplo he tenido contacto porque hablar de sustancias y tal con ciclistas de élite y son los más brutos antes, ahora no sé pero hablo de antes yo siempre pongo el mismo caso que la gente está en YouTube que se vea en el el juicio de operación en Puerto tío, flipa no, porque además mezclan cosas que sabemos que son peligrosas la EPO con anabólicos mezclaban, literalmente no mezclaban era todo, era el texto, insulina claro yo tuve el honor de conocer a Manzanero que era un médico deportivo de un alto equipo de claro te dicen por qué crees que llega el ciclista y según llega lo meten en el camión porque eran dosis brutales de insulina glucosa en sangre y el tío estaba listo entonces es que al final quién coño está pidiendo y demandando que ese tío se suba al día siguiente a hacer 300 kilómetros en Puerto exacto y si no no lo veo el tour pues yo quiero, o sea entonces son cosas que como dices tú el culturista lo lleva encima pero la gente claro yo creo que la gente nunca se ha puesto por ejemplo a correr 100 metros correr 100 metros en 9 segundos tío o sea no es humano pero por ejemplo mira hace claro que la gente es muy joven el escándalo Balco laboratorio Balco con Marion Jones y demás tío con CJ Hunter que era su pareja en ese momento claro ahora como que la gente mira su orgullo o por ejemplo hay un documental muy muy bueno en está en Netflix bueno tienes Icarus y luego hay otro muy bueno que es Ball que habla del escándalo del béisbol vale en las ligas mayores cuando José Canseco Maguire y demás batían récords unos tíos que los veías corriendo José Canseco era un tío de 110 kilos fácil eran monstruos que o sea que iban así iban con el bata así y decías tú cómo puede ser esto pues hay un documental muy bueno se llama no recuerdo Ball no sé qué el médico que le ponía los tratamientos sí otro también de Biggestron Grandpaster hay varios que que bueno pues eso al final creo que hemos sido los cabezas de turco sí que como te decía antes coincido contigo en que no vamos a ver gente de nivel de estatus en el culturismo hablando de esto pero yo sí yo sí que además he hecho bastantes pos en contra de esto a mí sí que me da bastante por culo que de influencers o tal coñen con ese tema porque muchos de ellos son referencia por los chavales jóvenes y creo que ahí sí que hay que entrar un poco el el mea culpa en cuanto a la industria del fitness de que tío se ha jugado se ha bromeado se ha normalizado normalizado y eso es uno de los factores primordiales por lo que los chavales tío los han pedido bastante al respeto y luego también tío que las experiencias personales son las experiencias personales y habría que recalcar muchísimo en que esta es mi experiencia personal estos no lo hagáis chicos o sea si lo hacéis porque también me he encontrado pues gente que no es ni competidora pero eso pues hablando de sus pautas sus movidas como lo hacen ellos del Blas & Cruz de no sé cuánto y tío me parece yo es que creo que por ejemplo hay que dar información pero sin hablar de dosis sí por ejemplo se puede dar información de efectos secundarios pero yo hablar de dosis es algo de lo que nunca yo en mi canal tengo mucho video sobre quimia pero no me gusta hablar de dosis sí además que un poco en el factor ese que hicimos de la información y la brutal cantidad de información lo que no hay es un filtro que te diga esto es cierto esto no es cierto exacto yo por ejemplo que he estado mano a mano con cultistas profesionales tío yo sabía que usaba mucho o sea es que yo he estado ahí te puedo decir que usaba Dennis Wolff que estaba ahí hasta en papel tío he visto a mí todo y visto por ahí cosas tío yo sé lo que como trabajaba Dorian y además él tiene su 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 ciclo de yo he visto también yo he visto preparaciones en internet y yo por ejemplo hace poco desglosé un ciclo que rula mucho en internet que es el ciclo de precisamente de dagas y lo expliqué paso a paso es claramente falso es inviable es inviable es inviable tanto por la mezcla de sustancias como por el stacking como no 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 era imposible era imposible para que la gente cree que es eso si la cosa fuera de cuánto te metes estaríamos lleno de misterio limpia por la cabeza tú como yo ahora visto físicos yo he visto físicos tío recuerdo un caso particular en Valencia tío o sea más química no se puede usar yo creo no 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 hay físico cuerpo humano que pueda soportar más cantidad de física de química y yo te juro por dios Sergio que vi el físico de la persona tío me enseñó que tomaba tío hijo te juro por dios que ahí me dicen que ese tío ha empezado en el gimnasio hace un año y te lo creo no no que hay muchos ejemplos yo he visto muchos ejemplos y decías tío bueno y y a la inversa porque ya es un Silvio Samuel tío o sea yo por ejemplo al principio de mi carrera que lo he contado muchas veces me creía la película esta que salía en las publicaciones wey de no vi de wey de de los ganadores y pensaba que todos los campeones eran naturales y tal a mí al principio de mi carrera me molestaba de la hostia tío yo al empezar en el gimnasio yo con 16 años pesaba 100 kilos con porras de que te metes tío y me confrontaba de que cojones que como que me meto tío entonces que en este deporte como en todos tíos hay un factor tío porque hay gente que progresa a un ritmo y gente que progresa a otro esto es como todos cuanta gente todo el mundo da patadas al mismo balón pero un Messi y un Ronaldo a eso me refiero que en este deporte tenemos el error o la gente tiene el error de pensar que la química te puede hacer un gran campeón o sea la química es un componente que obviamente va a ser un aderezo al penal sí en este deporte hay una particularidad y es que tanto el de élite como el ministro limpia como el de base hacen prácticamente lo mismo que es comerse bienes al día entrenan una hora al día no es como en el fútbol que un deportista un futbolista de primera división entrena todos los días hace su físico todos los días se lo curre todos los días y uno que juega por tal pues ni va a entrenar y solo juega los domingos una pachanguita con los coreas en este deporte se ve y por eso se ve rápidamente quién vale o quién no vale porque la diferencia entre el de élite y el no de élite es muy 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 mínima en cuanto a prácticas entonces claro no tú no o sea por ejemplo tú dices hostia tú miras la preparación de coleman o de coleman no porque comía mucho pero de un profesional promedio iba a variar muy poco de la de un amateur promedio sí 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 200 gramos de pollo sus 100 gramos de arroz 6 veces al día su entrenamiento de una hora vale ya está ya está que si fuera una cosa de cuánto tomas anda que no habría amateur dispuestos a dar el paso sí es decir yo en algún momento en mi vida hubiera dicho si a mí me pones un ciclo que haya que tomar x dosis por muy bruta que sea y me garantizas que veas tener una limpia pues claro que lo hubiera tomado pero luego entiendes que no que da igual que te pueden hacer una transfusión de sangre de coleman que no vas a estar ahí sí sí es cierto y coleman comía 6 veces al día y entrenaba una hora al día ya está más fuerte sí más fuerte pero no ha dejado de ser un entrenamiento al día o dos en su momento y 6 comidas al día ya está no hay más a mí una persona que me gusta mucho como como figura del deporte me parece el embajador más más fidedigno y más emblemático que tenemos hoy en día es Chris Bonsted no sé si has visto la última entrevista sí pues el tío habla con yo creo que se puede percibir cuando alguien habla con toda la honestidad y con total yo creo que es un tío muy transparente y el tío habla del tema de la química creo que con una coherencia y con un con un cuidado y un sentir muy apropiado para para lo que él es lo que es él que es un líder un estandarte para para todos los justistas sobre todo lo más joven que es como el 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 estatus a que todos ellos quieren llegar ¿no? ¿has visto esa entrevista? sí sí la la subí hace un par de días sí fue nombrado vamos a ver un poco tu faceta como comunicador influencer ¿te sientes cómodo con las redes hoy en día? sí sí la verdad es que sí a ver yo la red la llevo un poco es lo mismo bueno como la llevo toda mi vida voy un poco a mi rollo a mí me da igual que el mundo está ardiendo que mi canal siga hablando de lo mismo yo sigo hablando de lo mismo o sea por ejemplo la polémica que he tenido esta semana yo no no hago nada en mi canal sí y sí me siento muy reconocido sí me siento muy reconocido a mí por ejemplo sí que me costó nos pilló quizás un poco a traspección nacional el entender el funcionamiento y el el cómo funcionaba esto y entender mira de base qué es lo que eran y al final cuando las entendí como una herramienta que utilizadas según tus principios tú exacto es una herramienta maravillosa pues ahora estoy completamente disfrutándolas me siento muy a gusto con ellas y aparte recibo hasta pues con con aceptación porque es es parte de exponerse pues todas esas se olviden de mira a mí a las redes tío yo creo que la red se trata de tomarla como un espejo y decir aquí estoy yo o sea creo que lo peor que se puede hacer es forzar el el ser otra cosa de lo que no eres que mucha gente funciona así ¿no? aunque haya cada uno con su película sí a mí por ejemplo otro día me dijo me escribió un chico guay que guay eres tal como habla y le digo mira tío digo yo las redes lo que muestro que soy como el 90% de los que practican culturismo o se llegan a fitness el problema es que durante mucho tiempo las redes ha puesto foco a ese 10% que no representan al otro 90% cierto que fue lo que yo me encontré cuando me metí a la red decía pero vamos a ver tío si esto no totalmente la gente que lleva las riendas de esto no sabe ni de qué está hablando no lo ha vivido entonces yo creo que ahora mismo las redes en lo nuestro lo del fitness y tal está creciendo yo por ejemplo me gustaría trascender salir un poco del nicho del fitness y dar un paso ya más allá de eso sí además yo eso te lo digo como amigo como persona observadora que me considero creo que eres un excelente comunicador tío con un mensaje de vida mucho más allá del fitness sí me gustaría salir pero a ver pero cuesta ¿por qué? porque ahí ya eso es un océano eso es una océana de tiburones yo he tenido tres charlas fuera del culturismo en BBVA en el Banco Santander y en Mediamar claro y cuesta por lo siguiente tío además estoy hablando de yo ya estaba o sea no es como ahora que estoy en una versión más reducida me apogeo claro salgo un fulano al escenario con 150-120 kilos tío con las mangas de la camisa a punto de desmayar tuve ya las caras tío o sea claro estamos hablando tío de gente tío que no tiene cero vinculación con el mundo del culturismo tío la gente del Banco Santander tío era pero es acojonante tío y es maravilloso el cómo inicia la charla con las caras vamos a decirlo en plata tío de rechazo de pues tío es una imagen que a nivel social tío confronta hay yo acabar esa charla tío con la gente abrazándome tío sí a mí tío es algo de eso pero a mí sobre todo me gustaría enfocarlo para los jóvenes sí sí pero que te digo o sea que es extrapolable al final tío estamos hablando de experiencia de vida de seres humanos y yo creo que en ese aspecto tío pues tú has tenido una experiencia vital tío que puede tocar y yo es uno de no sé si de mis sueños desde luego de los proyectos que tengo más en la mente sea dar charlas en institutos y demás a la juventud porque es lo que hemos hablado antes yo creo que a la juventud no tenemos ni que guiarla ni que enseñarla sino acompañarla acompañarla en el camino que ellos elijan hacer el acompañamiento yo aparte yo creo que es poder ser mi padre mi padre nunca me ha juzgado nunca me ha hecho por aquí o por allí sino me ha acompañado en lo que yo he decidido y yo creo que es lo que debemos hacer coincidimos en esa inquietud y aparte para mi sorpresa Sergio yo tengo una comunidad bastante grande se podría decir de chavales yo pensé que pues que mi nicho un poco de seguidores y demás era la gente más avanzada pero tío en centros comerciales tío pues te llegan niños tío a mí me choca a mí eso sí me choca porque por ejemplo este fin de semana está en Santiago con mi padre íbamos a los dos ¿no? teníamos algo que quería hacer con él y fuimos a Santiago con Postela y tal y recuerdo que cuando entré a la... fuimos muy temprano ¿no? y cuando entramos a la catedral el chico de seguridad me pidió hacerse una foto conmigo y mi padre se quedó africano ¿no? ¿mi hijo quién es? mi hijo pero... digo sí papá ahora la gente me pide fotos el precio de la fama y a veces me corta tío me corta porque... porque yo pienso yo joder pero si vamos así no he cambiado o sea no... he hecho lo mismo que he hecho toda mi puta vida sigo siendo igual de antipático no me he vuelto más simpático ¿sabes? ni soy más majete digo y me choca me choca y a veces me quedo muy parado cuando la gente me viene y me pide una foto no sabes como entendido pues me pasa igual tío o sea no estoy acostumbrado digo si soy Jimmy o sea no soy... lo que sí me jode tío digo hostia es que macho cuando más razones tenía para que se hicieran una foto conmigo o cuando yo entiendo que era cuando estaba compitiendo cuando ganaba medallas y tal digo es que en el gimnasio no me decían ni hola o sea... pero literal yo andaba al gimnasio a lo mejor venía al gimnasio venía de un... de competir con la selección española no sé qué país y nadie me decían nada y ahora es como ah tío he visto tu último vídeo tu último vídeo con pico hostia puta o sea... 20 años pasando hambre para... para convertirme en el esbirro del cabrón de pico fíjate que esa que ahora mismo ese... quizás ese peso o ese... esa llegada a... a más público seguramente sea más por tu faceta seguramente no me acabas de confirmar es más por tu faceta de... todo el youtuber como quería llamarlo y es que fíjate como son las cosas tío te voy a contar una cosa que me ha pasado el último vídeo que grabé con Víctor Valdivia sí que lo vi ayer tiene casi 200.000 reproducciones fuimos al gimnasio claro el... el monitor o... no es monitor es el encargado y parte creo que también es dueño tiene parte del gimnasio es un chaval de nuestra época claro cuando llegamos tío pues... lógico tío es normal Sergio pues todos los... todos los chavalillos pues... viste una foto tan... y el chaval dice... bueno tío... es que tiene que pedir fotos a ti o sea que eres Jimmy está viendo fotos a... pues normal tío... el influencer y el que... pero tío tú que has sido tú que has competido sí pero luego también miras otra perspectiva y dices... porque es algo de lo que hemos hablado y yo no quiero jugar a nadie el recorrido deportivo que podemos tener nosotros nos da un empaque y nos da cierto... para decir... sí... yo no tengo tantos seguidores pero lo que yo digo está muy fundamentado sí... es como cuando yo por ejemplo me pongo a hacer vídeos de analizar físicos claro... ¿entiendes? pues al final... bueno pues cada uno por lo suyo por unas vías o por otras pues tiene cierta autoridad uno lo tiene porque son seguidores pues tiene muchos seguidores a mí por ejemplo Val Livia siempre he dicho que... que me parece que el tío es un monocometraeta pero que es un... para mí es el Andrés Montes del culturismo no es un crack es el Andrés Montes porque es un tío que sin saber demasiado yo me siento me veo sus vídeos me río eso es... y porque tampoco veo que es un tío que tenga demasiada pretensión o sea... el tío entretiene para mí entreteniendo Valdivia es el número uno en ese sentido porque... es lo que te digo porque el cabrón... lo hace bien lo hace gracioso pero tú... dices... bueno pues él tiene esa vía yo tengo la vía de mi trayectoria de 20 años en un escenario y aquí está no sé... eso es incuestionable o sea... y aparte yo siempre digo que el éxito y la casualidad nunca van... la misma frase o sea... si un tío tiene éxito no es por casualidad pues se la curra y el tío está ahí porque... se la curra y tiene que estar ahí y a mí es un tío que me sorprendió muchísimo de tú a tú yo soy una persona mi observadora tío y a mí un tío que... quizás podría ir de otra manera el por favor el gracias se puede... permiso... o sea... a mí es un chaval que... a mí es un chaval que... de tú a tú... me parece que es un tío que hace las cosas con respeto o sea... yo los vídeos que veo cuando analiza físicos o cuando se pone a ver el campeonato y tal es un tío que lo hace... que sabe hasta dónde va o sea que analiza el físico pero que no... no tiene... no sé... a mí es un tema que me gusta y luego... lo que te he comentado antes es que para el chaval este es la percepción que él recibía yo todo lo contrario yo lo percibo con inmensa gratitud porque... después de esos vídeos pues... quizás es cuando más se me han acercado los chavales más jóvenes es una inversión tío claro... o sea que... es una inversión yo creo que es un... un momento de... hablando de... de influencers y demás cómo ves el... el panorama y sobre todo esta... tendencia que... que se marca un poco ahora de que hay que... para... ser culturista también hay que ser influencer o hay que ser youtuber yo creo que es mentira mira... yo el otro día... ayer hice un post sobre eso es un mantra que han hecho los de nuestra edad no es que el culturismo va de otra manera es que ahora ganan influencers no sé cuáles influencers están ganando no sé cuáles influencers hay en el top 10 de la Olimpia no los reconozco creo que es un mantra que se ha creado en base a que alguna vez ha ganado algún influencer porque era el mejor o en base a que algún culturista pues ha trascendido en redes como puede ser por ejemplo Pablo Ayopis Pablo Ayopis es un tío con una trayectoria incuestionable que luego ha entrado a redes como podemos ser tú o como puedo ser yo pero estando activo estando además en su punto alto imagínate que el Jimmy más top de tu mejor momento decidas entrar en redes sí sería un influencer que está ganando pero carajo porque es el mejor físico entonces yo creo que es un mantra que se ha creado entre culturistas de nuestra edad el 90% muy frustrados el 90% que intentan entrar en redes y no trascienden pero chico la vida ha cambiado que no es que ganen los que mejores mira no es que ganen los que tienen redes eso es mentira no es que ganen los que tengan más followers eso es mentira lo que no se puede estar es sin redes y sin followers eso es otro matiz claro claro o sea hoy en día hay que estar en redes si no estás está jodido hoy en día tienes que hacer todo escúchame que Chopin sube videos porque tú Andrés Martínez ahora espero que no haya ningún Andrés Martínez que me conteste residente en Málaga te crees tan fuerte tan fuerte tan fuerte como para no tener un como para no generar contenido cuando hay otros culturistas y otros muchos muy superiores a ti que tienen redes que generan contenido yo no sé yo no sé dónde están esos esos youtubers que ganan campeonatos por ser youtubers no conozco ninguno es que además creo que es negar una evidencia muy positiva para el mundo del culturismo y es que la aparición de redes a los competidores les da la oportunidad de vivir de esto que antes no se podía entonces tío no vamos a ser tan cazurros tío de coño tener una herramienta que te puede permitir hacer tu deporte vivir de él porque ahora mismo hoy en día la realidad es que las marcas no se van a fijar ni si eres campeón de tal o eres campeón de cual se van a fijar pues en la repercusión que les puede interesar a ellos que es la presencia que tienes a ti en redes entonces coño obviamente lo que dices tú sin perder tu esencia y sin dejar de ser tú que para mí se fue el click diferenciativo en mi amor hacia las redes yo decía vale esto lo que hay lo que tú decías yo veía los perfiles y digo macho pues yo no tengo por qué jugar a poner una careta y ser una persona que no soy pues no puedo bueno entonces yo las redes voy a ser yo estoy siendo yo a ver sabes que sabes que siendo así pues lo que nos pasa nosotros tenemos comunidades más pequeñas pero son comunidades muy firmes sí sí totalmente sabes porque a ti no te entra a ti no te entra nadie a ver a jimmy haciendo malabares o con una nariz de payaso te entra alguien una comunidad más reducida sí pero es más firme sabes que todos tus vídeos van a tener un número de reproducciones similares sabes que tu crecimiento va a ser siempre muy lineal entonces y mira a mí hay una cosa tío que yo cuando yo era culturista activo competición me molestaba muchísimo era que cada vez que yo por ejemplo venía un camarote del mundo nos faltaba el post de es que los culturistas de la época que yo ya estaba es que los culturistas de ahora no son como los de antes es que los de los 90 claro yo era de los del 2010 para adelante 2015 para adelante es que los de los 90 yo decía ya estamos con la turra y yo que culpa tengo de haber nacido en 1980 y no en 1975 yo he nacido cuando mis padres tuvieron ganas y me prometí a mí mismo que el día que yo me retiraba no iba a ser un turras tío me prometí a mí mismo que yo iba a ayudar a los jóvenes les iba a explicar iba a estar cercano porque el culturismo el deporte es cosa de jóvenes tío no es de cosa de puretas pues si no nos acabamos pareciendo a los que están en el bar hablando de de cómo harían ellos la alineación del Madrid desde el bar sabes y no eso no es así entonces yo a mí en mi momento tío cuando yo venía y venía súper contento porque fíjate que he quedado tal luego ganó tal otra vez el puto post es que los de ahora es que antes es que las preselecciones tío que yo no tengo culpa que yo he nacido cuando mis padres han tenido ganas no me den la turra yo ya sé que yo ya sé que los de los 90 eran mejores pero yo intento ser el mejor en mi tiempo o intento estar bien en mi momento y me prometí a mí mismo no ser igual con los chavales que fueran después de mí y así sigo tío ayudándoles y siempre siempre tengo buenas palabras para quien las merece sabes pero no voy a atacar a alguien por el mero hecho de ser más joven o por el mero hecho de decir no es que en mi época en mi época había malos había buenos y habíamos unos que éramos muy malos y nos iba bien y había otros que eran muy buenos y les hacía mejor y es el deporte tío si no seguíamos hablando en el fútbol de pele claro creo que además si el factor que ha traído todo esto es un factor de quizás más exigencia para probar un botón creo que el caso de Pradels pues tío es un gran culturista de competición como lo es él y aparte llevar todo el peso de redes y tal tío son dos trabajos muy duros que saber conciliar los tíos es complicado tío ¿cómo ves por cierto el tema de Pradels? ¿qué te parece el movimiento que ha hecho hoy en Estados Unidos? un poco esos vídeos últimos con esa sensación quizás un poco de desdén o de malestar a ver yo lo de eso aparte lo he entendido ¿no? pues tú sabes que cuando terminas de competir siempre cuando terminas de competir dentro de ti hay una catarsis y se necesita un silencio ¿vale? ¿qué pasa? que Joan no puede tener silencio porque entre que él vive de redes y todas las redes que viven de él aunque muchos hemos generado contenido a base de Joan pues entiendo que hubo un momento que es como tío que necesito ese silencio dármelo ha hecho muy bien en Estados Unidos y aprender y tener otro movimiento está comiendo demasiado pero bueno bueno lo sabemos todos con 26 años cuando terminamos de competir también comíamos demasiado yo además creo que a Joan hay que darle las gracias a muchos apartados y especialmente en que yo creo que ha sido una figura ha hecho el punto de inflexión yo creo que Joan es nuestro Arnold no va a ser el mejor Arnold no fue el mejor de la historia no ha sido el mejor culturista de la historia pero sí el que más trascendió entonces en ese caso yo creo que que Joan es ese es su va a ser el culturista que ha marcado antes y el después es el culturista que nos ha acercado a un gran público y más que darle la gracia lo que hay que hacer es cuidarle ¿vale? porque sí se le da las gracias pero también hay que cuidarle y es lo que digo o sea yo por ejemplo yo en mi canal dije mira yo mientras Joan no quiera que se hable de él yo no le doy a Joan lo poco que pueda aportar para que un tío un deportista joven se sienta mejor lo voy a hacer sí 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 pero yo creo que eso quizás lo puedes entender llevar a cabo pues gente como tú como yo que estamos en ese momento y que nuestro contenido no va enfocado a eso pero también claro hay gente que genera contenido en base al entretenimiento como es el Valdivia como es el Pico de Oro exactamente entonces claro eso aparte también lo entiendo pero si yo como deportista yo creo que ahí tampoco se puede exigir un nivel de excesiva pues tío un chaval de 26 años un chaval de 20 años tío por un muy exitoso que haya sido y ya verá un buen momento que el tío diga tío este ya está el nago está la polla exacto pues cojo espacio tío es totalmente totalmente respetable y luego tío eso que pues como hemos hablado antes tío todos hemos sido jóvenes hemos tenido nuestra pedrada tío y te vas a ver cómo coño habría gestionado yo o habría gestionado tú con 26 años tío yo mal seguro yo mal yo mal porque yo tengo 42 y discuto con los haters en redes o sea que vamos a hablar de los haters tío yo por ejemplo soy una persona que yo siempre tío he dicho que si tu papá y tu mamá te enseñan en educación te lo voy a enseñar yo no tengo ningún problema entonces a mí eso de no los haters hay que a mí me nace contestar que me estás confrontando o estás faltando a la verdad o estás diciendo algo no no entiendo que hay de malo sabes pues yo según el día yo hay días que también me tiro al barro con ellos sí hay algunos que me ponen su puta madre y hay unos que si los tuviera delante les calzaría una hostia que los ponían a los ponía a danzar porque además tengo cuatro o cinco que como son recurrentes que como son recurrentes y tío que un león aunque esté tumbado no deja de ser un león claro aunque esté espantando a mojas con el rabo entonces muchas veces digo tronco digo hay que ver digo porque el mundo al final es un barrio y más en esto un día te confundes y sabes que escribes en vez de con tu cuenta falsa escribes con tu cuenta de verdad ¿sabes? entonces claro si además bueno quizás tu generación yo lo veo también tío pero mi generación era una generación de que las cosas se decían hombre hombre a la cara y lo que tú decías luego tenías que es que tío entonces quedamos a la puerta del colegio quedamos a la puerta del tal no sé y yo creo que todo eso hoy en día es como todo todo virtual todo no pasa nada todo gratis y se pueden decir las variedades que se dicen tío pero es que aparte de eso es que con yo tengo 42 bueno el domingo o 43 a mí no se me ocurriría con 20 con 20 años vacilar a un tío de 40 años no se me ocurriría ¿sabes? es que no se me ocurriría mira hoy vi una entrevista un podcast a un peleador de UFC y le preguntaban con quién se pegaría antes si con un chaval de 21 años o con un tío de 50 y dijo sin duda con un chaval de 21 años de ahora con un tío de 50 de ahora no me pegaría por los valores que que tiene claro ¿sabes? pero a mí me pasa eso yo con 20 años tío y un tío de 40 años no se me ocurriría vacilarle primero por respeto y segundo porque un tío de 40 años tío es un padre un tío de 40 años es padre tiene otros valores tiene otra vida recorrida y a lo mejor esto que estoy haciendo tío es cruzar una línea que un tío de 40 años no la tiene por qué tolerar entonces yo muchas veces me pregunto tío estos mira a mí por ejemplo a veces los miro y digo tío de verdad macho ¿no te das cuenta que tu padre es más joven que yo? pues a mí uno yo incluso tal amenazarme y tal y me dicen tío o sea pero cuando alguna vez tío ves esa inquina de esa maldad tío con los míos tío ya está está pasando una barrera tío que no estoy dispuesto a me ha pasado con mi hijo y con mi mujer que se ha metido o con la mayor entonces dices tío no sé no entiendo pues luego hay otros que son graciosos que digo que hijos de puta se te ríen cuando hacen chistes de mi físico para mí por ejemplo que hagan cosas de mi físico a mí nunca me ha importado porque vamos a ver si he sido yo el que ha elegido mostrar mi físico no sé un billete de 500 pavos no puedo darle bien a todo el mundo ¿sabes? sí, sí, sí pero hay cosas que dices no, no veo la necesidad tío no veo la necesidad aparte que tampoco veo la necesidad de coger tío me hago una cuenta falsa entro al perfil de un tío que me cae mal busco un post y le insulto tío entonces sí por el TDAH pero a mí en ese camino se me ocurren 5 cosas mejores que hacer antes a mí lo que más me asombra de ese perfil de personas tío es que yo por ejemplo un vídeo de ¿cómo hago peso muerto? yo qué sé tío vídeos que son neutros tío y un ejercicio de una persona que te está intentando aportar sí intentando aportar y que de ese tío de ese vídeo se hagan comentarios tío o sea de de irse de la puta olla a mí me puede causar eso despertar algo tío y escribir si veo un vídeo de un tío pegando a un perro o sea exacto tío pero hay gente que pero hay un vídeo de un ejercicio tío que te despierte esa cantidad de odio tío eso de muérete ya y ciclado bueno pero da mucho que pensar de la sociedad que estamos creando tío sí o sea una sociedad que pierde el tiempo en eso dices que algo estamos haciendo mal para que haya gente que que tenga la necesidad que sienta que debe hacer eso algo estamos haciendo mal muchas cosas estamos haciendo mal desde luego totalmente tú además como como una faceta de de padre y que vas a ser papá dentro de un poco otra vez ahora como sientes el el mundo de de la educación ahora versus la que acabé antes uff es un tema jodido yo he hablado de esto tío ahora mismo más que nunca los padres debemos velar por yo primero a ver cuando hablo de estos temas yo soy de los que piensan que no todo es respetable siempre se habla del respeto por demás no todo es respetable en la vida es así hay cosas que no son respetables porque no lo pueden ser dicho esto eh yo creo que por ejemplo la enseñanza pública tiene mucho adoctrinamiento hacia un tipo eh de 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 ideas un tipo de de patrones de conducta que no son que para mí no solo es adecuado para niños vale están llevándonos hacia pérdidas de valores para instruirnos otros que no que no porque además yo creo que siempre los valores deben ir por parte de la familia hay cosas que yo por ejemplo eh sobre la sexualidad que se habla tanto ahora yo creo que hay cosas que no son negociables es decir el respeto absoluto ahí sí que el respeto es absoluto hacia las opciones o tendencias sexuales de esto de cualquiera vale pero pero el continuo foco hacia determinadas eh ideas implantadas por un por un claro sector de la sociedad vale me parece me parece que es cruzar líneas rojas sí un poco todo este movimiento woke que hay ahora el movimiento eh pues todo todo lo que hay sobre todo la eh lo woke tío creo que es muy peligroso vale toda la ideología de género todas estas cosas tío no 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 y no yo creo que no hay que educar desde el odio ¿no? pero creo que hay muchísimas cosas más que tiene la sociedad pendientes que que ponerse ahora yo por ejemplo te hablo del primario del padre de un niño autista yo mi hijo no recibe ningún tipo de ayuda pública eh ¿mala cojones? ninguna o sea yo todo es y tú además que tú eres autónomo como soy yo que pagamos 15 días al mes trabajamos para el estado exacto o sea que 15 días al mes que trabajaré gratis y yo mi hijo no recibe todo es burocracia burocracia vamos a examinar cuando eh se están dando ayudas a cosas que que no deberían de ir por ejemplo esas cosas que a mí me a mí como ciudadano me joden y me duelen porque precisamente ves que estas yo estoy encantado de pagar impuestos una cantidad coherente la abusiva que estamos pagando hoy en día creo que eso habría que que revisarlo pero paño si tuvieses que yo por ejemplo en la guardería de mi hijo no tiene nadie de condicionado pero si es que realmente de los impuestos de los impuestos supongo que habrá gente que sepa más que yo este tema pero la tasa impositiva directa ya se lleva en un pico ¿vale? o sea es decir tú por ejemplo eres autónomo tú pagas tu cuota y pagas tus trimestres ya se gana un pico que es casi el 50% pues pagas el 21% más el 18% de IRPF por lo cual cuando tú pagas la gasolina yo por ejemplo la gasolina no me la desgravo porque yo trabajo de casa cuando tú pagas la gasolina cuando pagas la alimentación cuando pagas eh muchas cosas que sigues pagando impuestos entonces al final de mes has pagado más que los impuestos directos entonces yo no creo yo creo que todo el mundo está a favor de pagar impuestos siempre y cuando hay un control de hacia dónde van exactamente yo por ejemplo yo no tendría problemas además por mi ideología yo no tendría problemas incluso en que me quitaran más ¿sabes? pero siempre y cuando yo viera que repercute en algo que yo veo yo por ejemplo hablo por mí mismo o sea yo mi hijo no tiene no recibe no recibe ayudas y bueno yo no sé si tú lo tienes tramitado yo ahora he tramitado lo de familia numerosa ¿vale? eh la familia numerosa si no estás casado al padre no le va o sea te alucinas o sea la familia numerosa a mí no me incluye es sólo para mi mujer porque no estamos casados otra cosa que a mí me me llamó poderosamente la atención cuando nació Mateo no dice nada hay una ayuda para cuando eres padre y tal te dan cuatrocientos años al mes durante cuatro meses y dije ah perfecto maravilloso la fui a pedir sí sí pero es que tienes que dejar de trabajar claro no no pues por eso te digo pero vamos a ver entonces a mí que viva durante cuatro meses una ayuda de cuatrocientos euros tío o sea es bastante tío o sea ilusorio y fuera de todo sentido común a mí el problema es lo que te digo la tasa impositiva no es que me moleste me molesta saber dónde va y por ejemplo lo que vaya pues a temas a lo queer vale pues hostia no lo entiendo a temas de género pues no lo entiendo no lo entiendo porque aparte ya creo que entra confronta confronta directamente con cosas que deben partir de la familia es decir absolutamente hay partes tu familia yo entiendo que en el colegio yo entiendo que el colegio es una labor que se va a estudiar y sí que hay determinados patrones de la educación que implican el respeto pero el respeto ¿a qué? claro porque yo por ejemplo yo no tengo por qué entender que se implante sobre todo la educación queer o sea la educación pública se implante lo queer si yo no respeto si no es algo que mi familia se respete ¿por qué tengo yo que respetar algo que no? o sea porque a mi hijo le tienen que implementar algo que tiene que respetar algo que desde su casa le están diciendo que no es respetable que es lo queer ¿vale? entonces creo que la educación tío hoy en día se está yendo se está yendo yo por ejemplo con la mayor que tiene 15 años en casa se lo explicamos eh respeta ¿vale? evidentemente no te metas con nadie evidentemente no hagas lo que haya en bullying no caigas en el abuso pero desde luego que lo que yo no quiero es que porque me ha pasado ya que mi que mi hija mayor me venga diciendo que uno es un niño eh bueno no no tío esa mierda no existe claro esa mierda no existe además ¿no crees tío que como de género de demencia plantearle a un niño que decida a edades tan tiernas que no saben ni qué juguete quieren si ya tiene que decidir si es un niño o una niña porque yo quería ser torero tío o sea son cosas que se escapan de 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 la puta cordura humana tío no eso es como hace poco yo escuché un psiquiatra es decir si los niños supieran lo que lo que son si dejarán desarrollarse como lo que son el mundo estaría lleno de princesas y piratas pero es mira yo tengo la tengo la la inmensa fortuna y el regalo de vida de haber tenido una niña tengo tres niñas pero recientemente una niña y el regalo de un niño tío tronco o sea a mí que no me cuenten batallas tío la energía femenina masculina tío o sea son completamente diferentes universos tío o sea pero mi hija es una princesa tío o sea es que es la princesa de los mares y jamás le hemos inculcado eso jamás viene en su esencia tío pero pero lo tiene integrado tío pero si es que eso además y mi hijo tío es un puto salvaje es un cavernícola es que es así sabes y es que está en su esencia yo le voy a coartar y pasamos al siguiente tema y y que esta nueva tendencia a medida que lo masculino es delegnable y que ser hombre es malísimo y que esa gente masculina hay que cortarla tío no tío pero si es que mira el rol de género el rol de género se acaba cuando cuando las cosas se ponen complicadas cuando las cosas se ponen complicadas el rol de género se 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 termina por ejemplo te hablo de mi infancia vale yo por ejemplo mi infancia era pues era una familia que económicamente íbamos muy justos y el rol de género era que mi padre se tenía que ir a vivir a trabajar a tomar por culo yo me podía pasar sin ver a mi padre durante un mes y mi madre se quedaba quedando se quedaba cuidando al cuidado mío y de mi hermano no porque mi padre se lo impusiera porque mi padre mis padres son las personas eh son unas ideas muy modernas para las que tienen pero el rol de género sale cuando cuando la cuando la cuando la cuando las cosas se ponen complicadas dicho esto yo si creo que existe eh la transición de género yo si lo creo porque hay yo he visto personas con determinados desórdenes hormonales que se desarrollan en su día a día como 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 otra como de otro sexo pero eso es lo que dices tú eso es una cosa y otra cosa es penalizar el rol de género que que por supuesto que existe y es lo que te digo el rol de género es que es algo mmm atávico el rol de género no hay que olvidar no hay que obviar que por muy civilizados que estamos el instinto atávico existe entre nosotros y la leona cumple un rol y el león cumple un y el león cumple otro rol y son roles de género completamente diferentes y el rol vale osea es que es así eso si osea y el género no es un constructo social no el género existe si 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 y punto y lo que tú es y ahora que me cuenten historias porque yo en su día ya me denunciaron por delito de odio en redes por estas cosas por este discurso pero yo es que creo firmemente en eso siempre y cuando repito yo respeto al individuo pero no respeto el colectivo no sé si me explico una cosa es que yo respeto con una persona yo evidentemente si una persona se desarrolla en su día a día de una forma de otro género yo no me voy a referir a osea si yo estoy con una persona que en su día a día se desarrolla como como mujer yo no por respeto al individuo no me voy a referir a él como como veo ahora que es otro otro discurso ahora yo por mis principios me voy a dirigir a ti como si fuera su nombre no porque aparte creo que existen personas y hay personas que si tienen esa transición y por supuesto que existe pero el colectivo no el colectivo no lo respeto el lobby no lo respeto para el individuo nunca me voy a referir a una persona que se desarrolla en su día a día como femenina y que yo percibo una imagen femenina ojo con eso también de esa persona nunca me voy a referir a ella como un en términos masculinos siempre y cuando la imagen también traslada a esa femenina porque como ya estamos en el aspaviento de que tú mañana te levantas mujer y por el mero hecho de sentirte mujer tal como eres vas a ser mujer yo eso no lo comparto aparte creo que estamos llegando a unos géneros osea hablando de un poco de un poco la el movimiento de este juego que más yo he visto cosas que no daba crédito a lo que estaba viendo por ejemplo espectáculos de drag queens moviendo el culo en guarderías si están los uires ahí si pero tío en serio estamos llegando a esto y hoy me han compartido el vídeo de la última tendencia en lo trans que es los trans discapacitados si eso ya lo he visto entonces gente que se siente que está amputada que es ciega que no se que con todo mi respeto Sergio osea o como el otro día veía pues que me me llamaba por lo somente la atención una charla con mucha gente de un trans especie y salía un chaval ahí con las orejas dando una charla pues tío con todo mi respeto yo lo he dicho vale estaría más me llama por esa mente la atención que esté dando una charla y que haya gente escuchándolo cuando más que una charla pues tendría que estar recibiendo quizás ayuda tío de hombre por menos yo estuve en el psiquiátrico osea tío me estoy diciendo que eres un conejo tío en serio que eres una trans especie o como también he escuchado que no se sentía loba no se cuento yo te veo con lobos tío cuánto duras si si no osea estamos llegando a unos niveles tío yo creo que por por demasiado tiempo libre no sé por qué cojones el factor tío o la pérdida de no porque la no yo creo que la pérdida de identidad de la sociedad occidental en parte también lo que te he dicho antes yo siempre pongo el mismo ejemplo tío si ahora por ejemplo tío una situación de peligro contundente vale y tenemos que elegir mi mujer y yo quien se pone delante para que uno de los tiene que morir para poder eso viene un león hay cinco tíos en la puerta en cualquier situación de matrimonio de pareja a una mujer el hombre va a dar paso al frente pues por eso es lo que yo te he dicho que el rol de género aparece y la mujer va a hacer dar paso al frente claro por eso te quiero decir que el rol de género aparece vale cuando la cosa se pone complicada el rol de género pero aunque no se ponga complicada cuando el bebé llora por la noche quien se levanta primero la mujer o el hombre y no es una el hombre no es machismo no no es que tu niño va a llorar por su mamá por la noche una vez más el rol de género sale cuando las cosas se complican cuando el niño está mal cuando el niño necesita un abrazo el niño busca el rol de género de su madre cuando el niño quiere dar voltoretas cuando el niño quiere saltar en la piscina busca el rol de género de su padre es así es así por eso las niñas son de su padre y los niños son de su madre al final Sergio lo que veo es que el rol de género aparece siempre si tu dejas las cosas fluir el rol de género sale cuando las cosas son complicadas cuando un niño siente dolor cuando un niño está triste busca el abrazo de su madre porque el niño está en una situación complicada a nivel emocional es muy difícil que un niño busque el rol de género masculino de su padre en un momento que él percibe como de debilidad emocional me acuerdo una cosa salió en una entrevista a un veterano de guerra en la primera guerra mundial un señor de 100 años muy mayor y decía que había visto morir a muchísimos hombres y que siempre el último halo de vida era llamando a su mamá exacto pues eran niños en la guerra eran niños de 19 18 19 20 años mira fíjate y vamos a hacer aquí vamos a unir a los WOC vale que son los Black Lives Matter yo no creo que yo sea sospechoso de de ser racista vale pero si soy muy anti Black Lives Matter George Floyd cuando estaba muriendo llamaba a su madre o sea fíjate los WOC se junta contra lo queer totalmente vale no pedía no percibía a su madre padre no no pedía por su madre hace poco alguien me decía tú Sergio opinas así porque no has tenido dos madres digo ningún ser humano ha tenido dos madres yo por ejemplo ni dos padres o sea la hija de la que yo digo mi hija mayor es hija de mi mujer con su anterior pareja no tiene dos padres tiene a su padre y tiene a la pareja de su madre es que estamos rediseñando la familia rediseñando los valores no tío las cosas son las que son las que tú quieres que sean claro si las cosas fueran las que tú quieres que sean yo tendría pelazo y me daría un 80 y pesaría 150 kilos pero la medio un metro sesenta estoy calvo y peso 100 kilos raspados eso que te he dicho es una gran verdad yo por ejemplo con mi hija mayor digo mi hija es mi hija claro yo la he conocido por el año año y poco y ha sido mi hija tío la he criado yo y muchas veces lo escucho una vez y siempre que tengo oportunidad lo recalco y es que es verdad que padre no es el el que tiene una polla y tiene un hijo sino padre es el que crie el que está en la noche es el que está enfermo el que da la vida por la vida de esa persona y yo con mi hija la mayor si me siento padre por si pero porque no ha habido otra figura exactamente por esa realidad pero tú no puedes tener dos padres y dos madres pero todas esas huevadas surgen ahora claro una cosa es que la otra persona no está presente y ya se cumple la rueda de padre pero yo por ejemplo con mi hija mayor digo que mi hija mayor su padre está presente muy presente de hecho y yo cumplo una labor de si estoy contigo yo te doy tu apoyo hablo contigo cuando tengo que hablar pero soy la pareja de tu madre y el padre de tus hermanos claro pero no soy tu padre entonces las cosas no son por el mero hecho de sentirlas o de percibirlas no son así las cosas son las que son no crees que quizás todos tus movimientos vienen por entender un poco y encontrar un poco de lógica en toda esta locura por momentos pasados en los que quizás si se ha sentido se ha tenido oprimir a estas minorías y que ahora se ha dado un poco se ha ido al otro extremo y también podríamos incluir en este aspecto el feminismo y este quizás feminismo exacerbado que vivimos hoy en día pero es que incluso el feminismo se ha cambiado porque ahora precisamente el movimiento feminista está liderado por personas que se sentían que nacieron hombres entonces el feminismo en el momento que el género es un constructo social el feminismo para mí no tiene ningún sentido porque si para ser mujer el mero hecho con el mero hecho de sentirse mujer te hace mujer entonces ¿qué sentido tiene el feminismo? por eso están las feministas TERF que son las que digamos que consideran que para ser mujer no vale con el mero hecho de sentirse mujer y el feminismo woke que digamos que es el de Irene Montero y demás que todo el que se percibe mujer puede ser mujer pero claro no puede estar defendiendo el perfil o sea no puede estar defendiendo el feminismo un señor con barba por el mero hecho de sentirse mujer es que ese es el estreonismo mira yo creo que evidentemente vamos a ver lo que tú dices tiene razón vale sí que es cierto que ha habido minorías bueno que había que ver lo de la minoría porque los negros son minoría en Estados Unidos y no en todos los sitios pues en Chicago son mayoría por ejemplo vale pero bueno vamos a partir de esa premisa pero es el empeño continuo vale de que hay que tutelar a esas minorías han pasado de estar oprimidas a estar tuteladas y hay una manera correcta de ser negro hay una manera correcta de ser homosexual hay una manera correcta de ser lesbiana vale y es la que nos marca quien pues la idea de los movimientos progresistas porque te digo yo esto vamos a poner un ejemplo al señor este que es negro que es de Vox no recuerdo cómo se llama vale el negro de Vox exactamente al que los progres se refieren como el negro de Vox o sea los progres están negando a un ser humano el mero hecho de decidir su tendencia política entrenando manuales del buen negro no este es un mal negro porque vota Vox este para ser buen negro tendría que votar a Podemos por qué o sea habrá algo más racista que el tutelar y quedar repartir carnets de buen negro o buen homosexual porque un homosexual por qué tiene que ser de izquierdas o por qué tiene que ser de derechas tendrá que ser como individuos locales de la gana tú no puedes repartir carnets ese es el problema la progresía intenta monopolizar intenta dar tutelaje a lo que ellos entienden como minorías oprimidas que al final es paternalismo y yo creo que no hay algo peor contra la minoría que el paternalismo que no dejase desarrollarse como individuos si yo soy negro no quiero que me digan cómo tengo que ser negro si yo soy negro y negro en mi raza y negro en mi piel pero yo soy un individuo y como individuo yo me desarrollo porque es como si dijéramos que los negros tienen que jugar al baloncesto bueno y si yo quiero y si yo quiero jugar yo qué sé y si yo quiero jugar al balonmano no puedo pues sería igual de ridículo el mensaje de cómo tiene que ser un negro el mensaje de mayor coherencia y de mayor lógica vamos con todo el peso de la coherencia lo he escuchado de gente negra en el movimiento Black Lives Madre o sea pero tíos que es una puta o sea locura lo que estamos planteando aquí lo que estamos defendiendo aquí y en todo el movimiento WOC lo mismo o sea que cuando ya por ejemplo un congresista le preguntaba a un congresista pues que apoyaba todo el tema este del movimiento WOC y todo esto la percepción como mujer como hombre decía bueno vamos a poner un caso para que la gente entienda de qué estamos hablando si mañana Mike Tyson se percibe como mujer usted le dejaría competir en en boxeo femenino y el tío decía con todos sus cojones hombre por supuesto siempre pero tío pero es que vamos a ver tío o sea en serio estamos llegando a esos puntos de locura tío y es que estamos llegando pues está permitiendo que hombres biológicos compitan en deportes de mujeres y pasen las cosas que pasan tío pues que pero si es que ni la densidad o sea es la misma ni la hormona es la misma ni la capacidad de resistencia es la misma no es que es todo diferente es que la gente piensa que hombre o mujer lo decían tus genitales no tío cada puta célula de tu cuerpo tío está diseñada para ser hombre o ser mujer entonces la cantidad de fibras rápidas la densidad ósea todo tío tu sistema cardiovascular la potencia muscular todo o sea y por mucho que esa persona se hormone se quiten los genitales y se ponga lo que se ponga nunca nunca va a ser genéticamente y y esa persona su tendencia va a ser volver a su biología pero sé que además son discursos Jimmy son discursos muy laxos porque lo primero que dicen el género es un constructo social vale si el género es un un constructo social y si para ser mujer solo basta con el mero hecho de percibirse porque entonces la transición para ponerse pecho para hacerse una operación de cambios de genitales porque tomar hormonas si solo basta con sentirse entonces entonces me está diciendo que no solo basta con sentirse yo creo repito que y creo que no creo que muchísimas personas que si requieren de ese cambio si requieren de esa transición porque efectivamente en su día a día se manifiestan así porque efectivamente como se ha hecho como se hacía antes había una análisis forense que decía entiendan que es quizás acortar mucho su vida y entrar en un proceso pues de cambios hormonales en los que su cuerpo va a estar constantemente luchando por volver a su biología sí pero 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 volvemos a lo mismo sí sí con todo el respeto que es lo que que esa persona a lo mejor viva 30 años pero sea más feliz totalmente de acuerdo vale y yo todo este mensaje que estamos dando lo estamos dando desde la humanidad que los dos entiendo que tenemos y es mucha de de respeto y cariño hacia todo el ser humano pero con la coherencia por delante vale y cuando esa incoherencia empieza a tomar peso y a tomar partido, por ejemplo mi función como padre, tío que el padre de mis hijos soy yo no, no, es que eso está claro es que si mi hijo va a tener 35 años se quiere autopercibir como lo que le hagan oye, pues allá tú con tu puta vida yo no voy a entrar en esa movida pero que lo hagan desde el colegio eso es desde el colegio yo creo que lo que se ve es aceptar es que ni hablar del tema es que no se debería hablar del tema estamos hablando de temas que están fuera de la capacidad de entendimiento que tienen los niños ¿por qué cojones estamos planteando eso a los niños? no, porque es que si tú además si tú además coges un niño de 5 años y una niña de 5 años, hormonalmente prácticamente no tienen diferencia prácticamente no hay diferencia a nivel hormonal los cambios hormonales comienzan bastante después, entonces ¿qué necesidad tiene un niño de 5 años? yo creo que son conceptos completamente estertos a sus capacidades es como también en todo este movimiento de la educación del diálogo vamos a ver que como nos va a pedir a un niño de 4 o 5 años que diáloga y te diga cómo se expresa el niño va a entender el sí, el no pero mira, es lo que te digo al final es el dark arnés porque yo por ejemplo te hablo por mi hijo que a mí mi hijo uno de los primeros uno de los primeros psiquiatras que confronté era que mi hijo decía que bueno, es que sus juegos no son normales pero vamos a ver y qué juego es normal para un niño cuando mi hijo empezó con el entrenamiento qué juego es normal para un niño de 3 años ¿cuál? un niño de 3 años juega como la puta gana es autista o no claro o sea, qué juego que es lo normal para un niño entonces entramos en eso sobre todo con lo que te he dicho de las minorías quieren repartir carnes hay que ser así, así, así si eres esto tienes que conformarte así en nombre de la tolerancia del respeto la normalización se está yendo a todo lo contrario al pensar de una forma muy cuadrícula me has comentado antes Sergio que antes de ese momento ese episodio en tu vida traumático de la pérdida de tu pareja te percibías como una persona creyente y que eso se ha mantenido así en el tiempo o ha habido una reconciliación con esa parte quizás más no, con eso no me reconcilió no, no, con eso no me reconcilió no, yo mi madre por ejemplo es muy creyente yo no, yo no soy nada creyente quizás haya algo no me cierro o sea, no soy una persona que cierre la puerta vale sí que creo que hay injerencias yo a veces pienso de injerencias o a veces quiero pensarlo porque quiero pensar porque digo joder, igual pero luego a ver soy muy materialista en ese sentido yo si era algo ya no me hubiera dado cuenta pero cuando hablo de creyente normalmente la gente seguida en nuestra mentalidad occidental y pues el catolicismo instaurado aquí en España la gente va a ese pensamiento creyente de Jesucristo de la iglesia ¿crees que hay algo más allá? ¿o que esto ha fruto? no, fíjate yo era o sea estaba familiarizado con el Islam aunque la gente va a flipar con esto que digo con ser musulmán yo hacía el Ramadán incluso pero no creo es que no creo no creo no creo porque evidentemente el ser humano tiene buena tiene la responsabilidad de lo que sucede pero si hubiera un Dios en forma de como bueno es que al final es como todo viene de la misma zona de Oriente Medio toda la religión viene de ahí del Antiguo Testamento al final no creo no creo en esa forma de Dios ¿que hay alguna fuerza que tenga algún tipo de injerencia? pues no lo sé pero yo no creo en Dios porque no creo que permitiera según qué cosas si existiera un Dios no creo que permitiera según qué cosas y por último para terminar Sergio fuera de de esa creencia si creas en la vida entiendo que estamos en este momento y viviendo en esta experiencia ¿que le pide Sergio de fuera de la vida? nada no le pido nada que sea vida es que no creo que haya que pedir nada creo que hay primero creo que hay que hacer soy yo los que piensan yo sé en qué momento en cada mala decisión de mi vida te puedo decir esta 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 hicieron esta hizo que yo terminara aquí esta hizo que yo me fuera aquí y esta fue la que hizo que todo se fuera a la mierda entonces por eso te digo que creo mucho en la responsabilidad y no le pido nada pido cordura para tomar las decisiones adecuadas ¿te arrepientes de algo Sergio? muchísimas cosas yo también no creo en la gente esta que dice que la gente esta que dice no yo no me arrepiento de nada yo me arrepiento de muchísimas cosas muchas más cosas que he visto que me encantaría borrar de mi de mi cabeza mira por ejemplo Miguel yo confrontaba mucho conmigo cuando me decía no poner entendimiento yo no quiero entenderla yo quiero olvidarla yo no necesito entender yo sé exactamente en qué momento me equivoco en mi vida y cuáles han sido las malas decisiones y a qué personas he jodido la vida y a cuáles he hecho daño y con cuáles he sido muy desagradecido entonces lo único que he pido a la vida es cordura para no volver a cometer esos fallos y tener los ojos muy abiertos para cuando vengan las cosas saberlas recibir de la mejor manera no creo que haya a la vida no hay que pedirla a la vida hay que darla fíjate que yo yo solo en una de estas mis paseos que me hago divagando veía o comparaba mi 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 joven con el Jimmy de ahora y efectivamente yo antes era una persona que le pedía constantemente a la vida dame dame eso es el cambio sustancial más importante que tengo para terminar Sergio de lo que más te arrepientes en tu vida de lo que más me arrepiento en mi vida de no haber dicho aún a mi padre te quiero estoy a tiempo pero es que hay muchas cosas que me arrepiento yo lo he dicho aquí me impone mucho mi padre mi padre me diga hijo no se ha jugado pues mira tío sabes yo mi padre es una persona que ha sido de esta generación abrazos besos mi padre era tío el puto general sargento de hierro tío y yo por primera vez he dicho a mi padre te quiero y le he cogido la mano tío cuando casi no va entonces no esperas ese momento tío lo tendré en cuenta bueno familia hasta aquí el video de hoy ha sido un regalo de vida que me he hecho a mi mismo y espero haberlo hecho a todos otros ha quedado chulo un placer esta charla Sergio creo que la gente ha podido desvelar aún más si cabe esa grandeza humana que yo comentaba y creo que has dado fe de ella en este en este podcast y por mi parte agradecerte de todo corazón tío que hayas venido al podcast que hayas estado aquí y por muchos más por muchos más muchos momentos de vida juntos siempre es un un privilegio compartir momentos contigo Dios te bendiga hermano igualmente hermano familia si os ha gustado el video de hoy acordaos de darle a ese botón de like darle muchas veces si os gusta el canal por supuesto suscribiros para que esta familia siga creciendo seamos cada vez más y más personas y este podcast con ese objetivo de ampliar mentes y de egoístamente y digo egoístamente hacer este mundo mejor porque un servidor y la gente que más quiero vive en él sea un sueño hecho realidad hasta el próximo video familia que Dios os bendiga chao 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 chao